bienvenidos al canal microtecnica hoy vamos a ver cómo cambiar un puerto de hdmi roto esto corresponde a un smart tv vamos a ver uno de los tantos métodos que puede existir lo que vamos a hacer primero vamos a calentar lo que es la parte del chasis este hdmi está posicionado en forma vertical yo lo que hago es tratar de calentar lo más que pueda con un soldador con un poco de estaño agregando en sus laterales o la cuerpo o la parte metálica por así decirlo la que va a la masa que cuesta bastante esto hay que calentarlo a su vez que estoy calentando con una pistola de calor con una boca angosta les ponemos un poquito de flux y vamos calentando tanto la parte metálica de la masa del puerto hdmi como la los pines esto va agarrado lo que es a la placa la parte de la masa y como todos sabemos esta buena temperatura porque si no cuesta mucho sacarlo así hasta que vemos que se pudo sacar ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar un poco de flux vamos a pasar la mecha o malla de soldante como le digan en su país para quitar el resto de estaño vamos a tirar un poquito de flux de alcohol isopropílico perdón para limpiar un poco y vamos a liberar los trujol estos trujol son ni más ni menos que unos contactos metalizados que pasan de lado a lado cuesta mucho a veces sacarle el estaño porque se pone como están conectados a masa necesitan una buena temperatura y una vez que liberamos los tres nos va a permitir el nuevo puerto hdmi poder centrarlo y así por lo menos de algunas puntadas en dos aunque sea para poder soldarlo más fácilmente ahí posicionamos el puerto hdmi nos fijamos dejarlo centrado lo mejor posible para poder darle dos puntadas al menos en los trujol le damos una punta le damos en otro lado déjenme un comentario que le parece el vídeo ayuda muchísimo a que se vea más suscríbase también regalemos un like que todo ayuda para que el canal siga creciendo lo que hacemos damos unas puntadas en lo que es en la carcasa metálica está y una vez que lo tenemos acá sentado vamos a ver uno de estos métodos que lo voy a soldar esta vez con estaño en pasta lo que vamos a hacer vamos se pone un litro muy finito ya pudieron haber visto varios vídeos míos yo voy a agregar un poco de más simulando que se nos pasó un poquito de estaño para simular lo que es un cortocircuito y ver cómo lo podemos sacar o sea no todo es color de rosa para que vean también cómo se puede solucionar este problema que no es más ni menos que se aprende con práctica ponemos flux ahí nos quedó un corto simplemente pasamos la malla de soldante hasta eliminar el cortocircuito como esto lo que va a hacer es sacar bastante el estaño que se o sea que se soldó lo que vamos a agregar un hilito más de estaño en pasta lo vamos a volver a calentar y vamos a ver ahí que se adhiere y mejora lo que es la adherencia se quitó el cortocircuito que se había generado al principio por exceso de estaño en pasta vamos a ver un poquitito más lo pasamos para mejorar lo que es la conductividad tiramos alcohol isopropílico con un cepillo de cerda corta limpiamos para quitar todas las impurezas que quedan y verificamos así que quedó sin ningún cortocircuito y nuestro puerto de HMI ha quedado soldado pues espero que les haya servido este pequeño tutorial van a ver muchos más que les haya gustado suscríbase regalen un like y será hasta el próximo vídeo gracias gracias